Me siento bien agradecida de este hospital, porque me han dado todo el cuidado que me merecen. Ellos han sido muy buenos en la comida, en la bebida, en la atención, y todos los personales. Es lo más bueno que puedo ver yo. Yo como familiar también le agradezco a todo el personal del Hospital Asunción de Huigalpa, porque me han brindado información, me han estado apoyando y apoyaron a mi madre y la han sacado. Si no fuera por ellos también, ¿verdad? Y la mano de Dios no lo tuviera aquí. Ella es una persona diabética y ella ha logrado salir de esta batalla. Y así pídanle a Dios con fe y amor y que van a salir todas las personas de esto en el nombre de Jesús. Y gracias a este hospital y a todo el personal de aquí, muy agradecido con ellos porque me ayudaron a sacar a mi madre de adelante. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a todos.